El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mira que este Evangelio, esta palabra es maravillosa al iniciar una semana Cuando ya estás tal vez listo para el trabajo O cuando acabas de llegar del trabajo Y Jesús nos dice Trabajen, sí Pero no solo por el alimento que perece Sino por el alimento que da vida eterna ¿Y cuál es el alimento para dar vida eterna? Nos lo acaba de decir maravillosamente Que crean en Él Por eso creer en Jesucristo Es el centro básico de nuestra vida Es estar entonces en la ruta de la vida eterna Y si trabajamos por el pan de cada día Porque claro está Necesitas tu salario Para poder llevar el alimento a tu casa A los tuyos Trabajas para poder sostener la obra que tienes Y eso está bien Jesús también fue obrero y trabajador Pero dice Trabajemos por la obra Que es Que Él sea Conocido y amado Siempre y en todo lugar Trabajemos pues Sí Para este pan material que se necesita Pero sobre todo Trabajemos Para que Jesús A través de ese trabajo A través de nuestras palabras y obras Sea más conocido Más amado Para salvación Y alegría de todos Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!